¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya luego desde el 2008 volví a Colombia, estudié también un año cocina y desde el 2009... ¿Usted nos puede cantar, cocinar, actuar? Cantar, cocinar, actuar, mejor dicho. Y desde el 2009 vengo ya desarrollándome como actor profesional en televisión y en cine. ¿Estuviste en Narcos? Estuve en Narcos en la primera temporada, en el capítulo 9 y 10. También estuve... ¿Qué hiciste ahí en Narcos? Ahí era uno, una escolta de estos de Escobar, como del anillo de seguridad dentro de la catedral. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal esa experiencia? No, increíble. Fue muy, muy bueno porque es una alta factura. Es, pues, cine para serie. Es una, a ver, una referencia. Por ejemplo, un Padres e Hijos que todos conocemos es un programa que hace 40 escenas diarias, mientras que en Narcos un capítulo se hacía en 20, 22 días. Estamos hablando de 12 escenas, 13 escenas al día. Es decir que el tiempo que requiere es impresionante. Un equipo de 400 personas en el set aproximadamente. Que no, también muero por estar en una grabación de esas. Sí, impresionante. Si yo mal no estoy es de... Creo que fue la primera producción en la que habían los campers, que son como los trailers donde acomodan a los actores. Entonces, los que pasamos por ahí tuvimos como esa primera experiencia de tener el camper personal, de, bueno, una serie de comodidades que nos sentíamos muy a gusto y muy contentos. Bueno, entonces, en esta oportunidad vamos a mencionar una película que está recreando la historia de 1819. Sí. O sea, impresionante. Qué reto tan grande. Sí, impresionante. En todos los sentidos. Pero ya a medida de la conversación vamos a ir viendo como esas cositas chéveres. Claro, yo sé que sí. Y la gente va a quedar diciendo, no, no, no veo la hora de irme para el cine. Bueno, vamos a contarle a los que nos ven. Simona Amaya, vivir o morir por la libertad. ¿Quién era Simona? ¿Qué nos va a contar esta película de hora y 45 minutos? Bueno, Simona Amaya fue una joven que, digamos, se hizo famosa porque, o reconocida en la historia, porque ella tuvo la osadía y la valentía de vestirse de hombre para poder pelear de la mano de la tropa. La Mulán colombiana. La Mulán colombiana, de la tropa de los patriotas, que eran los que estaban buscando y luchando por nuestra independencia. Ella, en esa época, era prohibido para las mujeres enfilarse en las tropas. Entonces, ella decidió ocultarse sus senos, ocultar, por ejemplo, los días de luna o las noches de luna, como dicen en la película, y cortarse su cabello, que era una cabellera larga, para poder estar y pelear y luchar por lo que ella creía, por su independencia, por sus derechos como mujer. Era una líder, digamos, dentro de la comunidad que la rodeaba. Entonces, ella es Simona Maya. Aparte de esto, bueno, no hay una fecha clara en la que nace, ni un lugar, pero sí está clara la fecha y lugar donde muere. Ella muere en Paya, en 1819. ¿Paya es un municipio de Boyacá? Sí, correcto. Aquí estamos viendo el tráiler. Esta es Maya, para que se antojen y vayan y vean. Esta es Simona, que está protagonizada por la actriz Camila Suárez, y ella es nuestra Simona Maya. También está, por ejemplo, Juan Sebastián Calero, que es gran actor, lo quiero mucho, lo respeto un montón. Y bueno, hay un elenco de primera, Jairo Soto, Karen, que ahí la estamos viendo, Mi Negra del Alma. Este es Francisco, esta es Camila también, otra Camila, esta es María Paula. Bueno, hay un elenco de primera categoría. Alejo, dos meses de rodaje. Bueno, ¿cómo fueron esos dos meses? ¿Es inmersión total por allá en esos municipios? ¿O ustedes tenían como esos break y podían...? No, fue dos meses seguidos, metidos. Además, una cosa interesantísima es que grabamos en locaciones reales. Es decir, por ejemplo, las batallas donde se libraron algunas de estas peleas eran los sitios reales. Por ejemplo, en Paya, en Las Termópilas, en Tutazá, en Socha Viejo. Era increíble poder llegar a estos lugares a los que de pronto no se me hubiera ocurrido ir, pero me quedé enamorado. De Boyacá, para mí, es uno de los departamentos más hermosos visualmente del mundo, de una gente súper especial. Entonces, fue realmente inmersivo, como dices tú. Las condiciones climatológicas también, por ejemplo, grabamos... Muy fría esa agua. Esa no estaba tanto, pero sí grabamos, por ejemplo, en la Laguna Negra, que es, si no estoy mal, a una altura impresionante, como de 2.700, 2.800 metros sobre el nivel del mar, en un frío impresionante, en un llamado de 3 y media de la mañana, 4 de la mañana, se podrán imaginar el frío. Pero bueno, estábamos con nuestras ruanas muy bien abrigados y, bueno, lo pudimos sortear. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta de pronto el departamento, no sé, de arte, o al recrear esta época? Es que son muchos años atrás. Bueno, una que se me ocurre así de una, por ejemplo, los postes de la luz. Los postes de la luz son algo que hay que cuidar un montón. Y si definitivamente en el lugar en el que quieres grabar tiene unos postes de luz, pues te toca, en el arte de la postproducción, tratar de quitarlos de alguna manera. Pero eso es como algo fundamental, sobre todo también el vestuario, es importantísimo. El lenguaje. El lenguaje, toda la parte de utilería, las cosas, la comida, las verduras, las frutas, las canastas, los canastos, todos estos accesorios que se usaban en esa época para llevar las cosas, por ejemplo. Todo eso hay que cuidarlo impresionantemente. El departamento de arte fue increíble. Claro, increíble. Debe ser súper estricto, nadie con celular, arete. O sea, es que todo, cualquier cosa más pequeña, dice, puede dañar como ese, esa... Sí, sí, sí. Fíjate que los aretes no necesariamente. Por ejemplo, mi personaje, que es el coronel Antonio Arredondo, era un español de Ceuta. Ceuta es una colonia española que hay en África, es un puerto y este man llegó a Colombia, atravesando de África hasta Colombia, hasta Venezuela, por los llanos orientales, entró a Colombia y ahí es cuando se encuentra con Simón Bolívar y Simón Bolívar de una vez lo asciende a coronel porque él venía ya siendo un rebelde de la corona española. Entonces, mi personaje tiene esas características y al momento de formularlo, por ejemplo, pensé mucho en que era como una especie, como una suerte de pirata, ¿no? Entonces, yo sí le dije a la directora, déjame que me ponga unas candongas bien chéveres. Dijo, no, pero sí hubiera sido posible. Sí tenía unos colgandejos, unos collares, pero sí hubiera sido posible, digamos, no había tanto lío con los aretes. Alejo, me interesa eso que estás mencionando de personificar tú mismo el personaje. Hablemos un poquito de pronto de esa parte que la gente no ve porque la gente ya ve aquí pues como el resultado actoral. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo uno como profesional se prepara no solamente mentalmente, sino que tú también estás haciendo una historia, una búsqueda? Mira que conoces al detalle lo que este coronel hizo, el viaje que entró por acá, que se encontró con Simón Bolívar, que venía de España, que era rebelde. O sea, tenemos que conocer más allá de la historia de lo que te dicen los guiones. Por ejemplo, me imagino que en el guión no van a mencionar eso, pero tú lo debes de saber para conocer esa anatomía general del personaje. Hablemos un poquito de eso, me parece súper interesante. Total, pues mira, al principio cuando me ofrecen el personaje, bueno, trato de buscar la mayor cantidad de información que haya sobre él. La película también contaba naturalmente con un historiador de apoyo que además es un tipo inteligentísimo, súper leído, que nos ayudó un montón con un montón de detalles. Luego, Teresa Saldarriaga, que es la directora de la película, es una directora con la que adoro trabajar porque con ella es súper chévere el tema de la creación del personaje. Nos sentamos, hablamos, discutimos. Ella dice unas cosas, yo digo otras, siempre llegamos a acuerdos y entre los dos también lo vamos construyendo, teniendo en cuenta también que a pesar de que esta película es un homenaje a la mujer y lo importante acá es naturalmente Simón Amaya y las mujeres que apoyaban la guerra y a estos soldados, también cómo juega entonces mi personaje en esta historia o cuál es el valor. Entonces, el valor es que mi personaje se enamora del sargento Amaya. De ya la versión masculina que estaba representando. Exacto, él se enamora del sargento y cuando en alguna tarde va a seguirlo a una cascada donde se va a bañar, ahí se da cuenta que es una mujer, igual se enamoran y, bueno, no les cuento el final porque... Spoiler. Spoiler, pero digamos que es eso, pensar cuál es el objetivo de mi personaje en la historia y cómo puedo enriquecerla a partir de ahí. Por ejemplo, una anécdota muy bonita de esa construcción del personaje es que, claro, este señor al ser español, al igual que todos mis otros compañeros que no eran españoles sino colombianos pero que hacían parte de la tropa patriota, todos iban con botas, con botas altas pues de caballería. Y a mí se me ocurrió que yo debería ir en Alpargatas porque mi personaje era muy dado a la gente, le gustaba estar en las mismas condiciones que los soldaditos que estaban combatiendo ahí. Entonces, yo le sugerí a Teresa que mi personaje no llevara botas sino que llevara Alpargatas. Pues créeme que cuando estábamos en el páramo de páramos allá arriba yo decía ¿a qué hora se me ocurrió a mí decir que en Alpargatas? De milagro no me enfermé, pero sí pasé un frío tremendo por estar en esas Alpargatas, pero también usé eso, un poco ese frío, ese dolor, lo usé también a favor de mi personaje y creo que quedó muy bonito y bueno, ya lo verán. Bueno, y cuando ves ese resultado, por ejemplo, de cosas como unas Alpargatas que son una decisión que de pronto uno dirá, uno de pronto no lo notará, ¿cierto? Creo que tiene que ser ya alguien muy experto, un historiador también que haga ese análisis que tú estás haciendo, Betos tiene botas, este tiene Alpargatas, ¿cierto? O sea, digamos que eso no es tan relevante a la vista, pero cuando tú ves el resultado, ¿cómo de pronto concluyes que ese tipo de cosas la deben de tener los actores para darle ese plus al personaje? Es que es muy importante eso que estás haciendo previo, porque le estás dando una identidad única. Total, total, es un detalle, es algo que descubrí en el proceso, mientras hacíamos la pre y mientras arrancaba yo a grabar mis escenas, hubo un interés de Teresa también, la directora, porque yo colaborara un poco con la música. Entonces mi personaje canta dos canciones dentro de la película que yo compuse, escribí y entonces yo me fui 15 días antes de que empezara el rodaje, me fui con la producción para entrar un poco en el ambiente, para sentir un poco estas locaciones, este espíritu, esta energía y ahí solito yo me iba, me hacía mi horario y me hacía yo pues como mi espacio para poder componer estas canciones y en la peli las vamos a ver. Pero sin duda alguna hay que arriesgarse, yo pienso que hay que arriesgarse, hay que proponer, si cuentas con un equipo que te apoya, que te escucha, pues seguramente tus ideas van a ser escuchadas y van a ser muy buenas y en pro de la peli. Entonces nada, pues muy agradecido y lo que le digo siempre a los colegas o a los amigos es arriesguense, arriesguense a descubrir. En ninguna parte de la historia decía que mi personaje estaba en alpargatas, pero sí había un pedacito en el texto en el que el papá de Simona le dice a Simona que reconoce en el coronel arredondo a una persona muy, muy gentil, muy amable, que se quitaba el pan de la boca, que combatía con ellos a la par, entonces esos fueron elementos que me ayudaron a decir, este man va en alpargatas. Qué nota, cuánta gente en set, detrás de cámaras. Wow, yo creo que éramos como 50, 60 personas, pero entonces imagínate, hay un montón de anécdotas para llegar a estos sitios que eran las locaciones reales, por ejemplo una vez que llegando a Paya esto fue un tema súper angustiante porque nos cogió la noche, llegamos a Paya como a las 12 de la noche en una tormenta impresionante en una carretera destapada, una de las vans casi se cae, es decir, riesgo, riesgo total, entonces todo eso hace parte de la energía, ahora manejar a un grupo de 60 personas para llevar hasta allá, trasladarlas, alimentarlas, que duerman bien, impresionante. Tengo una anécdota, por ejemplo, de estar Teresa y yo trapeando en el hotel porque no había personal, era un hotel pues muy pequeño, muy sencillo y se había inundado todo, entonces Teresa y yo trapeando para que cuando llegaran los demás que venían tarde por un retraso, porque se varó, porque la carretera no pudo pasar, entonces éramos Teresa y yo trapeando. No, eso yo creo que debe ser un antes y un después de Alejandro, ¿no? Pues toda la producción, digo los dos meses, porque estás en lugares muy lejanos que también me imagino ayudarán a la introspección de uno como persona, meditar, reflexionar y también enfrentarse a una historia tan teza como la que tienen que representar y recrear, debe ser un retiro, una cosa transformadora pues de vida. Totalmente, yo siempre que veo la peli lloro porque me acuerdo precisamente de todas esas cosas, entonces es algo que me va a marcar en mi vida para siempre. Necesito un rodaje de esos en mi vida. Claro, es bueno, es tremenda terapia. Quiero, quiero, declaro un rodaje de esos en mi vida. Bueno, Alejo, ¿cómo ves el cine colombiano? ¿Cómo ves no solamente la industria que se está fortaleciendo sino la gente? ¿Cómo está recibiendo la gente y estamos apoyando en las salas de cine colombiano? Así como lo acabas de decir, pienso que se está fortaleciendo una industria que venía muy bien, por cierto, antes de pandemia. Infortunadamente la pandemia suspendió varias cosas, pero ahí nos hemos seguido levantando. Es un sector muy fuerte en cuanto a las personas que conviven en él, ¿cierto? Toda esta gente que hace parte del gran medio audiovisual de Colombia es gente muy talentosa, gente muy berraca que lleva muchos años tratando de enaltecer esta industria cinematográfica y audiovisual en Colombia. Siento que falta mucho todavía, claro que sí, pero en cosas como, por ejemplo, la ley de cine son cosas que han ayudado mucho a que vengan producciones extranjeras, a que haya más trabajo para todas las cabezas y las áreas que componen una película de cine. Una ley que de hecho cumplió 20 años la semana pasada, la ley 814. Imagínate tú. Entonces, claro, todo es un proceso, todo es un sacrificio, lleva tiempo, pero vamos ahí. Cada vez más uno se encuentra, por ejemplo, Cruz, de gente que tú no conoces, que también llevan ya sus buenos años. Entonces, sí siento que se ha ampliado mucho el número de estas personas y hemos crecido mucho como gremio. Entonces, nada, seguir apostándole. Lo más importante para nosotros, para todas las personas que habitamos este gremio, es que ustedes, los colombianos, vayan a cine y a ver cine colombiano, que nos apoyen en las salas de cine, en taquilla. Es súper importante. No se imaginan cuánto. Digamos, es muy difícil financiar una película todavía, porque para financiar una película necesitas, no sé, entre mil millones y cuatro mil, ocho mil millones de pesos para hacer una película. Esa plata no es tan fácil de conseguir, por más subsidios, por más incentivos que haya, es muy complejo. Pero si hay una muy buena taquilla, esa es la forma en la que podemos seguir haciendo que sigan habiendo más producciones. Alejo, se me olvidó. Iba a preguntar algo. Me concentré tanto en lo que estabas diciendo. Del gremio, de la ley, de la historia, del cine. De, no, se me fue la paloma y me da rabia porque era una pregunta muy importante. Bueno, cuando llega a cine, ah, ya, sí, ya me acordé. ¿Cómo le ha ido o si ya se presentó en festivales internacionales? Porque he tenido, pues, como la coincidencia de que las personas que vienen a los micrófonos de este proyecto, de este programa, dicen que suele irles mejor a las películas colombianas cuando se estrenan primero en el exterior y después regresan. Entonces, no sé, ¿ya se estrenó en algún festival o está nuevecita apenas para salir acá en Colombia primero? Ya estrenamos en festivales internacionales, pero dentro de Colombia. Entonces, por ejemplo, estrenamos en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. ¿Ahorita en el fin? En el 2020. Ah. Pero entonces, ahí fue cuando suspendieron el festival por pandemia. Entonces, nosotros estrenamos o hicimos como un preestreno y en cuestión de dos horas suspenden el festival, entonces quedó un poquito en el aire. Y el año pasado, sí, no, fue súper triste. Y el año pasado estrenamos en el Festival Internacional de Cine de Santander, que fue una experiencia súper hermosa. Estábamos acompañados, por ejemplo, de Sergio Cabrera, de invitados como Juan Pablo Schuch. Estábamos con Alexandra Falla, por ejemplo, que es la directora de Patrimonio Fílmico Colombiano, con un grupo de gente, de actores y de gente del gremio muy queridos. Yo me la gocé completamente. Entonces, en ese festival, como que hicimos un primer estreno. Y ahora, el próximo 25 de julio, vamos a tener ya nuestro estreno nacional en salas de cine. Acá en Medellín, por ejemplo, vamos a poder verla en Procinal Las Américas. ¿Solo ahí? Solo ahí. Por ahora, estamos gestionando Cinemateca Distrital de Medellín y MAMB, de pronto, y ya. Alejo, ¿por qué tanto tiempo para llegar a la sala de cine? O sea, la película es del 2020. La película la grabamos en 2019, imagínate, en agosto de 2019. Y hasta cuatro años después la estábamos poniendo estrenar. Lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Es difícil en términos de industria. Es complejo. Hay también a veces que cumplir como ciertos requerimientos para poder ir a salas de cine normales. Nosotros hemos luchado mucho por eso, sobre todo teniendo en cuenta lo colombiana de esta película y la colombianidad y la importancia histórica que tiene el tema. Pero bueno, ya veremos. Teresa Saldarriaga es una directora y es una mujer muy hábil, de mucha experiencia en la televisión pública, de mucha experiencia como directora. Y ella ha venido desarrollando varias alianzas y mirando a ver cómo podemos mover la película de la mejor manera. Creo que también estamos, después de este estreno, estaremos en alguna plataforma. Todavía no lo tengo muy claro cuál. Pero es lo que te digo, es un trabajo arduo y de insistir y de buscar la forma en la que la película pueda ser proyectada para la mayor cantidad de gente. Bueno, ¿y la película tiene redes sociales o por dónde de pronto las personas que estén interesadas se pueden ir dando cuenta? ¿Cuáles son los espacios que se abren más para ver? Claro que sí. La película tiene su nombre en Instagram que es Simona Amaya, la película, si mal no estoy. Estamos manejando el hashtag, hashtag Simona Amaya la película. También está Simona Amaya Mubi. Y también tenemos el Instagram de la productora que es Yuma Videocine, que es la casa productora que hizo esta película. Y los invito a que me sigan en mis redes, que es Alejo, perdón, es arroba Alejo Gómez Jaramillo. Listo. Ay, Alejo, me encantó tenerte aquí en este micrófono. Es que anécdotas tan chéveres, que historia, me encanta. Eso, conocer ese otro lado, pues que uno ve una hora aquí de película, pero pues no se imagina los dos meses que hay detrás de todo esto. Bueno, y cuatro años ya. Cuatro años. Cuatro años. No, pero es normal, ¿sabes? Esos tiempos están dentro de lo normal. Casi siempre es así dos, tres años, cuatro. A ti, Carolina, muchas gracias. A Telemedellín, a ustedes, a todos los que nos están viendo. Gracias por este espacio y no se pierdan esta película que yo sé que les va a gustar mucho. Ya vamos a estar 25 de julio en Procinar las Américas. Muchas gracias por siempre estar acompañándonos en nuestros proyectos, en este programa de contenidos audiovisuales, de emprendimientos audiovisuales. Nos vemos en un próximo capítulo y que tengan un feliz día.